Divulgado los estudios que se realizan en el seno del Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, contribuimos desde el Museo de la Memoria de Tlaxcala a difundir el potencial turístico y cultural de antecedentes históricos de nuestra entidad, comentó Juan Carlos Ramos Mora, director del espacio, quien invitó a la conferencia Datos, Hechos y Relatos sobre el Carnaval de Tlaxcala, siglos XVII al XX. El próximo jueves 2 de marzo, en punto de las 12 horas, puedan ustedes asistir a una interesante conferencia que se titula Datos, Hechos y Relatos sobre el Carnaval de Tlaxcala a través de los documentos históricos del Archivo Histórico, siglos XVII, siglo XX. La investigadora Graciela Acolzi-Cocoletzi realiza el estudio minucioso de documentos correspondientes a los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, que narran algunos hechos en torno a esta festividad en el Estado de Tlaxcala. Es una interesante investigación que desde hace tiempo lleva a cabo en el seno del Archivo Histórico de Tlaxcala, la investigadora licenciada Graciela Acolzi-Cocoletzi, investigadora del Archivo, lo reitero, y que nos arrojará algunos datos muy curiosos, relevantes, son hechos y relatos sobre el Carnaval. Se conversará sobre un reglamento cuya fecha data del 10 de febrero de 1885, que firma Manuel Romero Ábalos, perfecto político y M. Cuautli, secretario. Se prohibían varias cosas que hoy son costumbre y restricta para todos los que estamos en la fiesta del Carnaval. Es el próximo jueves 2 de marzo, está dentro de los festejos de esta fiesta que identifica nosotros los tlaxcaltecas, el Carnaval de Tlaxcala 2017, es de asistencia gratuita, no se la pierdan. El Museo de la Memoria se ubica en calle Independencia número 3, frente a la Plaza Chico-Tenclat en Tlaxcala Centro. Con información de Edith López, Sistema de Noticias.